Muy buenas tardes, noches, querida comunidad de Ecos Radio. Estamos en el episodio número 10 de Token Mitrandir y Criptomonedas, Criptomonedas y Token Mitrandir, junto a David Sánchez Fernández, quien está ahí, desde España para toda la TAM. ¿Cómo anda, David? Muy buenas a todos. Aquí ya estamos, otro día más, viendo cómo está el mercado, el mercado de criptomonedas. Ya poco nos queda para el halving, que eso nos interesa muchísimo. Hay que hacer un poco de billetes. Sí, necesitamos. Bueno, y quien les habla, Ulises Barreiro. Saludamos al presidente de Ecos Multiradio, Carlos Garces y a todo su equipo. Bueno, en este programa les vamos a tratar de llevar un poco más de luz y claridad sobre el mundo de las finanzas descentralizadas, criptomonedas, Token, NFT, todo lo que esté relacionado con finanzas descentralizadas. Trataremos de cada podcast ir charlando, conversando, aprendiendo en conjunto y limpiando un poco la información, porque a veces hay muchos podcast, pero poné me gusta, poné like, las 5 mejores criptos. Y uno entiende que a veces no todo es tan genuino. Bueno, estamos con nuestro querido David, nuestro especialista de Token Mitrandir y de CriptospineWild, que de paso siempre me olvido. David, tenemos que invitar a la gente a CriptospineWild. ¿Cuáles son los canales de CriptospineWild? Y el proyecto, no sé, ¿a qué se dedica? Bien, redes sociales, tengo Telegram, que ahora mismo, bueno, subo más o menos lo que pongo en el resto de las redes sociales. Tengo Instagram, tengo Twitter, tengo TikTok y mi canal de YouTube. Ya me llega a fondo para ser yo solo llevar todo. Es una locura, sí. Es una locura. Ahí le ponemos a la gente de fondo, los que estén por el podcast online, entren, después el video queda grabado en el canal de Ecos Multiradio y en las cuentas también Token Mitrandir, entren, le dan una pispiada ahí al perfil, ahí lo pueden ver, CriptospineWild, en Twitter Criptospine5, si le quieren buscar, Xpays ahora, los viejos le decimos Twitter todavía, nos cuestan los cambios, ya Darwin tenía razón. Pero es muy bueno, si quieren seguir estadísticas, token, análisis de token y criptomonedas, David es especialista en eso, se contentan con los canales de David y ahí tienen más info. Porque en este podcast lo que hacemos es algo más desde lo macro a lo micro, ¿no? O sea, algún podcast podemos analizar, algunos token en particular que David nos trae, pero obviamente hablamos sobre las finanzas desde la parte más superestructura, cómo se encaja con el sistema financiero tradicional, hablamos de economía. Y David se especializa netamente en análisis de token. David, querido, estamos en el podcast número 10 de esta emisora, desde la ciudad de Trelew, provincia de Chubut, Argentina, al sur. Para el que no conozca Argentina, estás ahí entre la mitad de donde empieza el sur, se dice, ¿no? Siempre fresco, saludamos a toda la comunidad. Muy pronto vamos a tener un embajador en esta ciudad, David, le adelantamos a la audiencia. Va a ser muy lito, muy grato. Por ejemplo, la otra vez me preguntaban por Twitter, no me acuerdo si pude responder o no, porque me pasa como, David, tantas redes sociales, tantas cuestiones de redes, uno no llega a responder todo. Y es más, de hecho a veces mi perfil, la parte de cargado de NFT lo hace Verónica Sibori. Cuando carga algún NFT, después las cuestiones de opinión, eso y yo, obviamente. Pero ¿por qué? Porque tenemos muchos voluntarios y voluntarias manejan nuestras redes. Como dice David, es imposible a veces estar en muchos lados a la vez. Y por suerte, David, el proyecto va creciendo. Y eso es bueno, porque te das cuenta que no tenés tiempo. En el mundo de los negocios, cuando tu proyecto crece mucho, decís, che, no tengo tiempo, está bueno en general, ¿no? Porque quiere decir que estás abarcando más áreas que antes no abarcabas. Y es lindo ese crecimiento sostenible, sustentable, lineal y real, ¿no? Porque a veces ves proyectos inflados que pagan, pagan, pagan. Y en cinco meses tienen 70.000 seguidores, 70 notas de prensa. Nosotros no pagamos por notas de prensa. Entonces tenés que mandar muchos mail a los medios, decir, si te publican una gacetilla. O sea, el 70% dice, sí, dame 200 UST y te la publico. Y les tenemos que explicar si funcionamos con una ONG tokenizada, no tenemos 200 UST y ya no te contestan más, ¿no? Es así. Exactamente. Pero bueno, hay que ir, como dices tú, hay que ir poquito a poco, ¿no? Que al final el proyecto este, ¿cuánto lleva? ¿Un año y algo, no? Un año y cinco meses. Un año y cinco meses. Año y medio. Y bueno, es lo que dices tú, ¿no? Al final estamos, bueno, empezó en Argentina, pero se ha ido expandiendo a muchos países de Latinoamérica. Ha llegado, gracias a mí, también a España. Está en el Congo, está en África. Y donde más era, en Asia, ¿no? Había también algo por ahí también. Hay 13 países. Entre los lugares donde más voluntarios tenemos en términos cuantitativos es Argentina, Venezuela y el Congo, que superan los 70 voluntarios. Si después tenés lugares como Australia, Japón, este, y me estoy olvidando de alguno más, este, y Taiwán, donde hay uno, por ejemplo, ¿no? O sea, hay países que estamos más fuertes y países menos fuertes, pero voluntarios al fin. Y es muy lindo eso. Este, y España, también tenemos uno. Uno y su compañera, dos. Discúlpame que le diga la compañera, son dos. Y el perro, tres. Así se empieza. Y además, cada vez que empezás en un país, le contamos a la audiencia, siempre se arranca de uno. O sea, nunca ha pasado que un día se contacten y digan, somos 13, queremos ser voluntarios. No existe, se arranca con una escalera. El primer escalón, el segundo. Y si alguien se quiere sumar, entra a nuestra página, ahí está el mail. Nos escribe, nos dice qué ciudad, qué país. Si no tenemos a nadie, organizamos todo para poder estar. Si tenemos a alguien, va a ser más fácil porque le pasamos los contactos a la gente local y ellos pueden conversar, les cuentan un poquito de qué va el proyecto. Y netamente, es una BNG tocanizada que hace acciones de impacto ambiental y social. En lo social, ayuda humanitaria en lugares como África. Y en Latinoamérica, ayuda a comedores escolares, demás organizaciones que necesiten algún tipo de ayuda económica. Tratamos de darle la vuelta para brindarle un poco de ayuda. Impacto ambiental, si nunca escuchaste esa palabra, significa plantar árboles, plantar plantas, cuidar el medio ambiente, limpieza de costas, de ríos, de parques. Lo que haga falta para una mejor calidad de vida de la humanidad. David, vamos a lo nuestro, a la economía, por favor. El planeta es muy lindo, los árboles son hermosos, pero los números son maravillosos. Exactamente. Los números son muy maravillosos. Sí. Bueno, pues... ¿Qué pasa esta semana? Pues esta semana, pues mira, vamos a ver... Podemos ver a... No sé, es que estoy un poco en duda. Tengo varias y estoy un poco en duda. Mira, podemos ver a Ada principalmente, sí. A Ada, la primera. Y ya nada más que empezamos con Ada, bueno, para los que vayan, a ver el vídeo, a ver si se ve en la pantalla. Ahí. Vale. Tenemos la colaboración, ¿vale? Veis en la taza está el logo de Toque Mitrandid. Una belleza. Está el mío y aparte está el de... Y a mayores de eso tenemos la chaqueta en colaboración. Eso es muy lindo, es muy linda, la verdad. Felicitamos ahí al equipo de España, de Galicia. Galicia, ¿no? Discúlpeme que ya ando con el cable. O sea, capaz que le digo que vivo en Barcelona, no se asuste. No se me enojen los catalanes y la gente de Galicia. A Genchi tu Galicia. Ahí estamos viendo, los que ven en YouTube, estamos viendo los gráficos de Binance. Para que puedan ver un poquito en qué gráfica está. En una hora. Estamos viendo... Ah, BTC. Vamos a ver, Ada. Perdón. Vamos a poner acá. BTC. Ada, 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 Ada USDT. En gráficas de 4 horas, para que lo puedan ver más lineales. Ahí está. David nos va a explicar ahora. Correcto. Bien. Ada, ahora mismo, bueno, tuvo lo que fue el principio de año, el principio de año, el principio de mes. Llegó a tocar los 80 dólares, ¿vale? Ahora nos encontramos en... Cerca de los 65 centavos, digo yo, 80 dólares, sí. 80 céntimos estuvo a principio de mes y ahora está cerca de los 65 centavos. Iba a ser cojonudo que estuviera a 80. Ibamos a ser, hombre, millonarios no, pero íbamos a tener muchísimo dinero. Exacto, exacto. Le recordamos a la gente, si nunca escuchaste esta acción, las criptomonedas, en economía le hicimos acciones digitales, cotizan en bolsas descentralizadas por lo general, sacando cuando están en exchange, que uno les puede comprar por ahí. Esta había llegado a 2,10, creo que era el máximo exterior en el otro mercado alcista. Sí, por ahí. Más o menos, ¿no? Sí. Más o menos. Sí, tiene ciclos que suben y que bajan y la clave está en saber comprar cuando es uno de los periodos más bajos, guardarlas, tener la fortaleza mental de no hacerle caso a influencers, medios de comunicación que te dicen que se va a cero, y después el mercado alcista venderlo. Es el viejo, como se decía, el comerciante persa. Te compra un camello en Arabia y te lo vendía en Marruecos, o te compraba el oliva en España y te lo vendía en Arabia. Ahí la clave de este negocio está eso, en saber guardar tu dinero, tus claves, tus palabras semillas, no ser hackeado, no tener usura. Digo esto porque a veces hay gente que se queda esperando que una acción, porque escucha a un influencer, va a llegar a, por ejemplo, a Adel Cardano, a 10 dólares. Entonces, Adel Cardano llega a 4, por dar un ejemplo, ¿no? En futurología, en este mercado, y hay gente diciendo, no lo vendo porque va a llegar a 10. Y es un error, porque siempre, tanto la compra como la venta, tiene que ser escalonada. Escalonada significa, si vos tenés mil hadas, haces 10 ventas de 100 hadas, ¿no? Cuando llega a 1,50, vendiste el 10%, cuando llega a 1,70, otro 10, cuando llega a 2, otro 10. De esa manera vas a poder sacar una linda rentabilidad y te guardaste 300 hadas y llegó a 7, genial, sos un crack. Le sacaste mucha rentabilidad a esas acciones. Y si no llegó, porque llega a 4 y se desploma a 1, bueno, cuando empieza a bajar ya seguís vendiendo y por lo menos en el balance final te queda un buen bulto. No sé, David, ¿cómo lo ve usted? Sí, sí, no, no, yo pienso igual que tú. Al final eso es ir poco a poco. Es lo que dices, tienes mil, hay que irlo dividiendo en las veces que vayas a vender. ¿Por qué? Porque al final tienes un beneficio y sabes que, vale, en vez de sacar los mil del tirón saco 100 euros, me quedan 900. Pero es que mientras esos 900 euros o dólares estén metidos en tu cartera, la criptomoneda sigue funcionando. Porque no se para porque tú la vendas, sino sigue funcionando. Entonces, de esos 900 euros puedes sacar 10 dólares más, 20 dólares más. Es decir, sigues teniendo ganancias. Y encima dices tú, vale, pues vendo y vale, ¿por qué me quedan 800? Pero sigues teniendo beneficios. Entonces, yo pienso igual que tú hay que ir escalonadamente vendiendo y comprando. Exacto, exacto. Y las que vos compras ahora, ayer veníamos hablando, le contamos a la audiencia, estuvimos trabajando en la provincia de Córdoba, en Argentina, que tenemos muchos voluntarios allá en Valle de Punilla. Compré en Carrasco, le mando un saludo, voluntario nuestro de la localidad de San Fernando, provincia de Buenos Aires. Y justamente eso, porque le preguntaban a él por WhatsApp, pero es estudiante de medicina, entonces tiene más llegada con chiquitos de estudiantes, las comunidades educativas. Las que vos compras ahora, por lo general, como ya el precio está más alto, al menos que Cardano vaya a 3, a 4 dólares, te conviene abrir a veces otra wallet y vos decís, bueno, esta las vendo en 24 meses, ¿no? Lo que sería un holdeo en términos más cripto. Entonces, vos ahora vas a ir vendiendo lo que ya compraste en 19 centavos, 20, 40, 50, ahora mismo, si querés. Pero también si haces wallets diversificadas y en el título vos les pones 20, 25, 20, 26, 20, 24, las que compraste muy anterior son las que vendés ahora. Las que compras ahora, si el mercado te lo permite, la vendés este año, pero si no, no hay problema, las dejas 12 meses, el mercado que viene, ahora podemos en el segundo bloque hablar un poco de lo que viene, tienen pintas muy buenas el año que viene, que técnicamente sería bajista. Ahora vamos a analizar un poco eso, David, que está muy lindo. Aparentemente va a lateralizar en alza, sería, ¿no? En lo que llega al maxi de este año, obviamente va a haber un retroceso, pero seguiría después, y ahora vamos a analizar por qué los teóricos afirman eso. Entonces, bueno, hay muchas estrategias a lo que vamos con esto, depende la plata que vos pongas, acá no hay una verdad absoluta, depende la cantidad de dinero, la acción que holdees, no es lo mismo URL Bitcoin que Cardano que AVAX o Solana, eso te va a variar. Por eso, contactate con CryptoSpainwell o con Token Mitrandil, con quien te quede más cerca en el Twitter, y te podemos asesorar en base a eso, ¿no? Nunca te vamos a cobrar nada. Y lo bueno es eso, que te vamos a decir, no, mirá, si usted va a invertir mil dólares, la estrategia que le conviene, yo haría esto. Nosotros muchas veces mostramos nuestros activos en las redes. La verdad que no nos da miedo, porque lo que nosotros te decimos acá es lo que nosotros invertimos. Yo siempre digo en los podcasts, David, yo en este mercado alcista vengo, soy muy conservador, ¿no? Usted sabe, soy medio aristocrático, 33,3% en tres acciones, vamos con esa clave como el fútbol, 4-4-2, a mí no me vengan a inventar que el lateral vaya a cabecear, o esas cuestiones de la modernidad. Yo voy con tres acciones, Cardano, AVAX, Bitcoin, y puede un hogar ya, que gracias a David estoy aprendiendo más inteligencia artificial, empecé a comprar Agix, pero Agix, por ejemplo, en mi caso, yo la puse en una wallet para vender a partir del año que viene. No la voy a vender ahora, sino voy a esperar si sale este super token de inteligencia artificial. No, bueno, son pequeñas estrategias de especulación e inversión. Exactamente. Bueno, que sepas que realmente la que cambia, a ver, se van a unir los tres proyectos, ¿no? De inteligencia artificial. Se une FEDS, se une Agix y se une Ocean Protocol. Pero realmente las que se iban a quedar son Agix y Ocean, siguen, quedan como sus token, ¿vale? Es decir, van a seguir estando listados en todas las exchanges. La que realmente va a cambiar es la de FEDS. La FEDS es la que va a ser la superinteligencia artificial o sus tres iniciales serían ASI, A-S-I, ¿vale? O para que lo sepas y, bueno, para gente que nos escuche y tenga que también lo sepa, ¿vale? Sí están, los tres proyectos están unidos, pero la que va a cambiar, la tengas en Exchange o las tengas en una wallet privada o algo, va a cambiar, solamente cambia esa, cambia fecha. El resto quedan igual. En un principio, así han dicho por las redes sociales y por lo que estoy poniendo yo en las redes sociales, va a ser así. Pero bueno, veremos a ver poco a poco. Muy bien, muy bien. Sí, es así. A veces hay unos, depende de la cantidad de dinero que invertas, los que ya tenemos más seños en el mercado, te podés dar el gusto a veces de ir probando con activos nuevos o sabés cómo estudiarlos, en qué plataformas salen. Bueno, eso te lo va a dar lo que se llama la universidad de la calle, en general, la vida, la experiencia. Más de 90 personas, gente que entra en el mundo cripto pierde plata o porque entra en página phishing o porque compra Shiba Inu y todas esas basuras meme porque la viste en 70 videos y dijiste, ¡Uh, esto me lleva a la luna, mago millonario! No, no es así, lamentablemente. A mayor inversión, mayor ganancia, siempre en economía, siendo respetuoso, ¿cómo sería el término en castellano? Prolijo, ¿no? Con tus activos. Es así, ¿no, David? Sí, bueno, vale igual. Hay que ser respetuoso, hay que ser eso, saber lo que haces y lo que compras. Porque luego pasa lo que pasa. Mirá, ayer me llamaba alguien de Valle de Ponilla desesperado, de ahí de la otra emisora de Radio Divergentes, un conocido de ellos, que entró a una página a estos fondos de común de inversión que le decían que si ponías mil pesos te devolvían dos mil a la semana, ¿no? Lo hizo, le dieron dos mil, puso dos mil, le devolvieron cuatro, llegó como a veinte, puso cincuenta, y ahora le dijeron que para poder seguir tiene que poner como quinientos mil pesos. Un sistema poncio, una estafa muy burda, a veces la codicia, ¿no?, en el ser humano te puede llevar a hacer estas tonterías. Porque, como siempre decimos, si tu mamá y tu papá no te regalan plata, ¿por qué una página de internet, un fondo de inversión, te va a regalar plata? Lo primero que vos te preguntás es, ¿de dónde sale ese dinero? ¿Es legal, no es legal? Cuando vos analizás esas preguntas y pones en carpeta que si tu familia no te da plata, un extraño no te va a dar plata, vos tal vez no vas a ser estafado. Bueno, a este hombre lo estafaron, pobre, como quinientos mil pesos argentino, que son un promedio de quinientos dólares, que para Argentina es mucho, un salario básico, estás hablando de ciento cincuenta dólares, para alguien trabajador que te estafa en quinientos dólares, es un montón, ¿no? Estaba desesperado el hombre, un hombre de cincuenta años, ¿viste? Y me mostró la página todo, le dije, no, es una estafa. Lamentablemente te estafaron. Por eso a la audiencia, no entren, ahora viene al mercado del Sista y van a proliferar las estafas. No pongan dinero en plataformas que te den un superávit, una tasa de interés extraordinaria, no existe eso, es todo estafa en general, ¿no? Comprá vos con tu celular, no le tenés que dar la plata a nadie, las guardás vos, asesorate, no te tires a la pileta, porque lamentablemente el 90% de la gente que entra así, por codicia, ¿no? No por sabiduría o por estudio, es estafada. Porque la necesidad, lamentablemente la crisis capitalista es global, ¿no? En el sentido de la inflación, o sea, no por el capitalismo sea malo, sino el contexto actual. Te va a llevar a que quieras dinero, porque no necesitas. Y en esa locura, te metes a cualquier lado. Exactamente. Por eso hay que mirar eso, las exchanges, entiendo que en cada país hay unas regulaciones y que te guste más o no. Pero existen las exchanges, como tenemos aquí Binance, existe Binx, existe Kucoin, existen tropecientas exchanges. Y luego ya, si estás dentro del mundo, como estamos nosotros, o lo vas estudiando, como estoy yo, son las DeFi. Que al final son las... Es como una exchange, pero descentralizada, ¿no? Entonces, bueno, es otra manera de tenerlo. Y eso es lo que dice Ulises. No creáis cualquier noticia, bueno, cualquier noticia, cualquier página que veáis por ahí, no la creáis, porque al final es eso. O son phishing, es todo estafas, es mejor ir a lo seguro. Te cobren o no, o sepa el estado lo que has comprado, es mejor hacerlo así. Exacto. A veces la mejor ganancia en las finanzas descentralizadas y en las finanzas tradicionales es no perder. O sea, siempre recuerden eso, yo creo que fue Robert Kiyosaki que lo dijo, la usura te puede llevar a hacer locuras y a perder todo. La centralidad, la cordura te puede hacer, bueno, meto 100 dólares, saco 105. Genial. No perdiste 100 dólares, ganaste 5. No quieras ganar 5.000. Porque no existe, al menos que le des a una gema, como se dice así, compres un token que te va a hacer muchas X de ganancia, pero eso es más para expertos. O sea, no existe en general alguien que está entrando a un mercado de finanzas, de negocios, y que le hagas un por 10. Es como el que no sabe del mercado inmobiliario no va a comprar una casa y después la vende por 10 en su valor. Compraste una casa y capaz que le sacás un 10% si la arreglaste, la mejoraste, el barrio mejoró porque le pusieron luminosidad, un parque, no sé. en general, en cualquier mercado de negocios, la ganancia es proporcional a la inversión, ¿no? Dentro de su rango, de su rubro. David, se nos fue el primer bloque entre conversaciones, saludos y análisis. Vamos a terminar el bloque 1 y volvemos en unos minutitos a un bloque 2. ¿Le parece? Muy bien, perfecto. Esperen que dejamos de compartir, disculpen que ya estoy oxidado. Ahí vamos, saludamos a toda la Venceco Radio, vamos con la tanda publicitaria, volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.